¡EU PIPOLE! ¡Vamos con 200 viewers en Twitch! A las 3 de la tarde, épico Ustedes saben que soy streamer de YouTube Pero si me quiere hablar alguien, Nemo, Facebook Ahí mis contactos lo tienen por la descripción Entonces eso, cada vez que matemos a alguien Por ejemplo, estoy jugando con teclado Mato a alguien y ¡Pah! Me cambio a mando Además, aguacho, una cosa, en mando soy una poronga No juego desde el último video Y en teclado, también soy un poquito malo Pero bueno, eso Así que eso, mato a alguien con teclado Me cambio a mando, mato a alguien con mando Me cambio a teclado y así, y así Y nos vamos intercalando Y nos vamos intercalando ¿Qué dijiste? Estas 3 chaquetas tuyas Están en el piso ¡Ya! ¡Pordénala tú! ¡Estoy grabando! ¡Dale! ¡Anda, te va a hablar de esto! ¡Dale, puto! ¡Anda, te voy a dejar de hablar de esto! ¡Dale! Entonces, como aquí, verán, tengo todo preparado Cheta García Vamos a jugar en solitario Decir que no juego Fortnite Que yo ya no juego Fortnite Pero he visto que va a volver Ya se viene la nueva season Así que, si se van a comprar la nueva season El nuevo pase de temporada Con el código ZENX Mira, si el Fortnite volviera Y veo que el competitivo vuelva a surgir O sea, que me renta volver a jugar competitivo Le mando Ese loco lo mato Va a ir online ¡No, no! ¡No! Lo maté muy rápido, la puta madre Algo, al recuerdo algo de cómo jugar Sé que no estoy tan incómodo Se ve el control, ¿o no? Decir que me duele el brazo ¡Las pajas! ¡Eso es! ¡Alta pelea de manco, macho! ¡Alta pelea de noobs! Menos mal que no sabía jugar ¡La puta madre! Ya cabrón, atento ¡Eh! ¡Estaba parado! ¡Uy! ¡Uy! Algo abajo ¡Adiós! 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 Vamos Soy malo Forniki Eres bastante malo ¿Qué quieres que te diga? Bastante malo Es que no sé cuáles son mis controles Cacha Dale Dale Oh Amigo 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 Lo que juego ¿Sabes qué? ¿Cuándo van a meter el launchpad? Creo que el launchpad era lo mejor del juego Lo arruinaron Maldito The Fonel Siempre arruinaron todo lo que me gusta Amigo La que le puse Lamentablemente se la puse Fuera de ese se la puse No sé por qué La baja Porque en volada no quiero jugar en mando Y esto he pasado más tiempo jugando en mando que en teclado En esta partida Claro está Otra de los que quedan restantes De más que hay uno campeando Siempre está el campero Me van en falta escudo Y sabéis que en volada puedo meter un buen francazo con el mando Tengo una vez complicado El tema del francazo con el mando Es re easy Una eternidad más tarde Amigo la gente está re escondida Dale Amigo sí que la gente puede ser mala Amigo no hay nada que me encante más que ver la foto del Vixen Ah yo creo que tiene que estar viniendo gente de la tormenta No hay chance de que no esté viniendo gente de la tormenta Tío por acá tiene que venir un heal Tiene o sea no Ahí viene uno mira Se la repongo Ah Dios No este no lo voy a matar Amigo L2 Fuerte Respeto Yo siento que la voy a quilombiar en teclado No sé por qué Ah Dios mío soy Leonardo Primera partida la gano Igual si gano la primera tengo que hacerme algo más Me voy a llegar así esto Así que voy a subir Voy a subir ahí Exclusivamente para Para tener altura Me había un pete Ah está jugando así de ruta Me había un pete Que embolada no se hiciera Ay amigo de nuevo A ver vamos por él Puede ser una kill curándose para el lado del drop Amigo Si se estaba poniendo botiquín fuerte Amigo respeto fuerte amigo Ya dale Este es mío este Miro como vivo Pero si hay que siento que va a pasar Que lo voy a matar Y me va a aparecer otro pete Y se supone que los últimos pete De las partidas Siempre son los mejores Bueno Tiene una inbox de la Perrísima Ah no Amigo No creer No creer que tenga que terminar así las cosas Amigo 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 Aquí está el video Se la voy a poner Amigo Estoy nerviosísimo Amigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Jefferson! ¡Jefferson juega por ahí todo el día! ¡Jefferson juega todo el día! Sácate el perrón. Mira, mira. A mí no me decís qué hacer. Encima estoy re incómodo así, con todo el brazo encima, al lado del micrófono. Todo para que el video salga bien. Voy. No, es que primero la facha y después... ¡Las pajas! Ahí, dale ahí. ¡Uh! Amigo, ya, ya, ya. Amigo, no vaya a tirar todo. No, ese es de esos. ¡Te vi! ¡Lo mando rápido! ¡Vamos! ¡Pero... ¡P*** son lo que son! ¡P*** nomás! Así se juega nomás. Así juegan los de Play y los de Xbox. Pura mentredita ahí, spameando, va. ¿Sigue? ¿Cómo que no? ¡Uh, amigo, mira esa base re mala! No creo eso, no voy a hacer nada. ¡Ábreme, ábreme! It was at this moment that he knew, he f***ed up. ¡Qué de segundo de nuevo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.